Tienen que ver con su mala gestión económica, con su política de saqueo y de despilfarro de los recursos públicos. Nosotros queremos revertir esa situación, queremos dotar a esas áreas sensibles de un presupuesto digno. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, con medidas como el rescate progresivo de las contratas municipales, algunas de ellas en manos del presunto corruptor del caso Brugal, el señor Ortiz. ¿Qué pasa si rescatamos? Cosa que hace el Partido Popular en otros municipios, aquí no. Dejamos de pagar IVA y beneficio empresarial. Esos son muchos millones de euros. Con esa política de rescate de contratas, ¿o van a seguir apostando por tirar el dinero en manos de empresas que por un lado van a engordar los bolsillos en forma de beneficios y por otro lado a engordar al ministro de Asuntos?